¡No hemos comprado la comida! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ..O te mueres..- A Liberal Church si, aquí si... pero, eh.. Espérate, igual puedo darte.. ¿Tienes algo de comer rápido para darme un conto, para ese mon ? Tiene el jugador de cerca.. NOOOOO Estaba escribiendo la cantidad, tío Ha sido, eh, hasta luego Bueno, ahí en MS, es lo bueno Señor MS, no ha llegado a comprar la comida Iba muriéndose de hambre Y se ve que no ha aguantado hasta la puerta Qué triste, tío He visto que su compañero tiene el lumbago un poco frío Sí, sí, tiene el lumbago, sí Yo diría que caliente el lumbago La parte de atrás, la espalda Sí, sí, me duele Me duele aquí la zona del riñón Ahora le meteré con un bate a baseball A ver si se le arregla Una vez a mí me dieron y se me arregló la espalda Eso puede ser... Puede matar con eso, hombre Sí, pero una vez me dieron a mí y se me arregló Es que depende de cómo des Hay que saber dar, hay que dar con un estilo en condiciones Yo sé dar con un bate como para arreglar Sí, lo dejo nuevo Pero recuerda tener esa parte caliente Genial, genial Vale, vale, muchas gracias Yo me compré una bolsita de agua de estas que se calientan ahí Y si no, se lo caliento yo a base de hostias Yo es que soy muy violento, era ex militar Bueno, no... Era militar más bien, mejor dicho No, es militar, es militar soy ahora A mí me hubiera gustado que lo estudié para esto Sí, sí, claro, es mejor en realidad esto Es más tranquilo He tenido que matar a gente que no lo merecía Y he visto cosas que harían vomitar a una cabra Una vez revivió una cabra ¿Una vez revivió una cabra? Dicen que no son las mejores pacientes Me dio con... Me dio con los cuernos Sí, dicen que no son muy buenos pacientes, la verdad Son los peores Bueno, le dejamos a su aire ya ¿Te necesita? Sí, de Hello Kitty creo que le necesita Ah, de Hello Kitty Muchas gracias, señor Tengo de todo No, ahora me paso yo por la farmacia y me compro lo que sea Ah, esto es gratis Es que yo creo que la quiere de Doraemon, eh Si lo cubre la seguridad social Si lo cubre la seguridad social, sí Siempre lo cubre Tú pide, ¿de qué quieres la tirita, hombre? Si no me quieres de Hello Kitty Pues pide la que tú quieras, hombre Le he puesto una tirita de mojoyoyo Ah, genial, genial Creo que son sus dibujos favoritos, sí Soy fan, soy fan Sí, le siguen 20 Luego le pasa algo, llamenme Sí, sí, yo le llamo Sí, se vuelve a morir porque yo no muero Muchas gracias Yo no muero, yo soy militar Entonces estoy duro, ¿sabes? Tú ya estás muerto con la edad que tienes, hijo Yo no, estoy curtido en mil batallas Anda, compra comida, compra comida que no te vuelva a pasar Dígame, dígame Tampoco te voy a ver aquí Te voy a ver el hospital No, a mí me tendrás que venir A mí me tendrás que venir a ver el cementerio Yo no piso en un hospital nunca Yo muero como un héroe Luego hablamos Venga Estoy llorando, tío, estoy llorando Ha sido buenísimo, tío Estoy llorando, tío Me partió la polla Estoy puto llorando Ojalá Ojalá No, no porque hubiera roto el tema de la conversación Ojalá no estuviese silenciado Para que se escuchase en el vídeo Como he estado llorando Es que Lo peor de tú Es que ha sido buenísimo Porque digo Yo era es militar Y dije Ya, ya, ya No, era no Soy es militar Lo que era antes He llorado con muchas cosas, tío He llorado con muchas cosas Su puta madre, tío Te lo juro Hoy ha sido de los mejores días del rol Pero yo sea Hemos superado el listón He hecho de abdominales Cuando dije Cuando dijo Yo una vez Cure una cama No eran los mejores pacientes Hostia Como he llorado, tío Oh, tío Qué bueno Ay, ay, ay Qué malito estoy Conduce pequeño Hijo de perra Ya estás moviendo el culo, cabrón Joder, el versillo está muertísimo hoy, tío Estoy malísimo Toma Sí, mucho más normal, sí Mucho más normal Tío Me sale una risa Todo maldita Porque estoy malo ¿Por qué? Dios mío Dios mío Acabamos de salvar El culo Pero de una forma increíble En la planta ya acaban dos, tío De 10 en 10 Y ese coche no es nuestro, ¿vale? Vale, ahora Ahora lo que vamos a hacer Es hacerlo en pequeños viajes, ¿vale? Blas, nos va a costar más No ¿Me he marcado? A mí no me digas lo que tengo marcado Y lo que no es Vale, mira Yo ahora mismo tengo Bueno, aquí no vamos a venderlo Aquí es para juntarlo Vale, tengo 18 de cocaína Vamos ya a venderlo Blas, vamos a hacer Esta derruta tres veces Yo tengo 9500 dólares, ¿vale? Vamos a ver con cuánto quedo al final El arbusto que tiene al lado Lo tenía Ya estaba delante No, es un compañero suyo Es que le gusta el formato Es que Vale, tengo 9500 Y vamos a vender Solo un tercio, ¿eh? De lo que tenemos 9500, más dicho 63.000 O sea, me acaban de dar 52.000 pavos No, 54.000 55.000 No, 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 no Porque quiero una rampa Cuando he visto que era un salto Te he visto animadísimo Pero porque me quiero una rampa Te he visto una gana de hacer Yopi Y no Te quedan todavía 15 aditivos Realmente Realmente es lo que he pensado Yopi Qué complicado, ¿eh? El coche es más bajo que ancho Tío, quédame la puerta, coño 48 Vale, 55 Espérate, tenía 3.000 Entonces es 45 Llevamos 100.000 pavos Y quedan todavía allí 15 aditivos más La verdad es que De momento me parece poco, ¿no? No hemos sacado más otras veces No, no sé Han hecho el cambio Igual lo han bajado un poco, ¿no? Bueno, y última venta Tengo 3.500 dólares Vamos a ver cuánto me da 24.000 O sea, me ha dado 21.000 124.000 Ah, no, 121.000 Pues poco, ¿eh? Para lo que hemos vendido Muy poco Ya La han capado Yo he vendido 20 De cocaína Llevándome más de 200 y pico Además es que Luego revisaré la grabación Porque estoy seguro De que antes pagamos más por esto No, me jodas Que se me pondrá así luego, ¿no? Quiero hacerme Uno militar Que es lo que pega aquí Ponte una granada Hay algunos que no funcionan Es que hay 80 millones Pues ya me lo he puesto Otra Me lo ha cerrado, tío No Se me ha puesto uno por la cara Mira, me ve el brazo tatuado No, pero por la cara No te lo veo Se me ha quedado este puesto Es una seña Pero no le he pagado No le he pagado, ¿no? Me voy No te devuelven tu ropa Era un cabrón Mira, ¿qué me ha quedado así? Me metes aquí No, tío, te quedas así No, polla Has comprado un tatuaje Oh, menos mal Que susto Si me ha puesto la ropa Vale, va ¿Para qué te vas a hacer tatuaje? Si vas a ser igual de feo Madre mía Eso es verdad, eso es verdad Ahí tiene razón el desconocido No te metes una hostia Porque tienes el pelorro Tampoco peladarías No, no, no Que a mí me ha pillo yo Hostia No pelees en una tienda de tatuajes, hombre Pobre güey Pobre güey ¡Pada de gilipollas! ¡No, qué cabrón! Toma, toma Madre mía Cómo le ha dado Venga, dale más Pero no huya No huya, niña rata Ahora me vas a pagarla Dale más, dale más Dale más, hombre Yo te ayudo ¿Qué coño haces? Pero bueno ¡No! No, los mayores Respeta a tus mayores Hijo de puta ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Jólete! ¡Jólete! Muy bien hecho, hombre Muy bien hecho Se lo merecía No, hombre, no Por favor, hombre, no Íbamos a llamar un MS ¡Joder! ¿Qué pasa? ¿Ahora te sientes mal? Eres una nenaza, tío ¿Cómo te puedes sentir mal Por haber matado a este brigado? ¡A que te mato, tío! ¡Me cago la puta! ¡Eh, pero me cago! ¡Ven para acá! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! Ahora vas a ser tú Vas a ser tú el otro Que va a morir ¡Ven para aquí! ¿Qué ha pasado, loco? Este que me ha vacilado Y yo soy el militar Y aquí quien me vacila muere Señor MS Ha tenido un accidente este hombre ¿Cómo haces que iba a empezar? Sí, eso estoy viendo Se ha caído de boca Y se ha dejado los dientes Y una arteria también en el suelo ¿Dónde estoy? No lo sabes ni tú, tío No te preocupes, ya estás bien ¿Qué respondes, maricón? ¿Eres mi padre? Seguramente Te llamó a un MS ¡Eh! ¡Joder, tío! Me ha vuelto a crasear El tío ha visto la voz Que se me está yendo a la mierda De versilio Con el puto resfriado Solo con estar delante mía Ya es un peligro Un riesgo Estás corriendo Anda, ¿qué te tiras las gafas esas? ¿Qué gafas ni qué gafas? Yo no necesito de eso A mí no me deslumbra el sol Yo deslumbro al sol Este hombre ha sufrido una sobredosis Señor MS ¡Uy! ¿Unos sobredosis? Sí, sí Yo le conozco ¡Es el junkie aquí del barrio! Ya está ¡No! ¡Pero! ¡Ha muerto! ¡No, Dios mío! ¿Quién nos venderá ahora la droga? He perdido la hostia de comida que tenía, tío ¿Quién nos venderá ahora la droga? Todo lo contrario Ya, seguro Mira, ese policía te ha mirado muy mal, ¿eh? Yo creo que deberías de ir a partirle la cara Te ha mirado como si fueras un delincuente No, no, no Te ha mirado a ti, es seguro Te ha juzgado, yo creo, por tu pelo Creo que ha dicho Hostia, este tío Creo que hay que detenerlo, ¿eh? Deberías de ir y reventarle la cabeza Eso, eso Arráncale los ojos Señor agente Este, el de rojo Y el de blanco Me han dicho que me han mirado mal Hay un hombre Que ha robado He visto un hombre robar una moto Señor agente ¿Qué? ¿Es este? Era un hombre así Con una camiseta negra Pantalones rojos Y un casco rosa Pero si esta es mía Este, este, este Ahí vuelve el de abajo Abuso, abuso de poder Sí, sí Mira, ahí está el que ha robado la moto Mira, ahí está, ahí está Este, es, este Hijo de puta Corra, corra por él Ataque No, no, Dios Me ha reventado la cabeza Hola, hola, hola Qué reventada Y no para Mira, qué hijo de puta Quien se está quejando por el chat Esa es el que Esa es el de pelo rojo No, no, no Ah, está ahí, está ahí Y yo Uy Casi, casi Le llegan a enganchar en mi parto Dios, me lo apoyo, tío Mira, luego Aquí está Aquí está el tío Aquí está el tío Eh, tú ¿De dónde has robado ese coche ahora? No para, es de robar el coche Sí, sí, sí Seguro, seguro que es tuyo Sí, tú vas a tener un coche así ¿Qué lo llevas? ¿Al juego con el pelo o qué? Un poco chorizo, eh Eso, eso Por el color ese Un poco chorizo, sí Tú eres un chorizo Y tú gilipollas De cantimpado Uy, 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 uy Creo que te ha roto el faro, eh Te van a denunciar No te da No me da, no me da No, no, no Mátalo, mata Conmigo no puedes Soy exmilitar Corri Oh, hijo de puta Yo me lo llamo en el... ¡No! Señor agente Señor agente Estos dos hombres están estando de hostias Hay dos cuerpos Y un individuo ahí No ha tenido nada que ver ¿Dónde estaba? No, que va ¿Dónde está usted? Yo estaba aquí Viendo la pelea Porque se me empezaba a dar de hostias ¡Qué mentiroso! Madre mía La gente está muy burra, eh Viva la independencia de Paleto, veis Viva la... ¡Ay, qué ha ocurrido! Sí, yo, yo Aquí hay mucha... Es la edad, es la edad Si es que esto es la edad La independencia de Paleto De Paleto Yo quiero la independencia de la Paleto Tú sé que eres un Paleto No, no, no Paleto Señor MS, señor MS Hostias ¿Qué pasa? Mira, este de aquí El que va de rojo y negro Que son los dos Son drogadictos Debería usted de darle una charla Del daño que hacen las drogas Se la pela Pero si me pasa es una droga, gilipollas Al final te meto, eh Por mentiroso A ver, señor Yo que no hago eso Pero que vaya usted a un centro de... De... A ver Aprende a hablar Aprende a hablar Desintocación Sí, debería de ir a un sitio de desintonización Desintoxa Desintonización Eso, eso Para que te desintonice Desintonizar la tele No te jode Para sintonizar la radio Es justo lo que necesita Sí Desintocación Desintocación Para que no te toques Claro, claro Desintoxicación Gilipollas Desintoxicación Hostia, está en mi coche Vaya, qué casualidad El coche no es tuyo Que lo acabas de robar Pero que esto es mío, gilipollas ¿Quieres verlo? Mira Mira, escucha la llave Bueno, bueno También ha robado la llave Qué mala persona A ver si te voy a robar a ti la vida Sí, sí Me vas a robar los cojones Me vas a robarte Con esa cara Me vas a robar Versidio, nunca huye No empecéis Por favor Hombre, no Eso está fuera de lugar Versidio, nunca huye De los problemas Atropellado Hijo de puta Se me ha roto una cadera Con la rodilla de titanio Te pienso abollar el coche Atropellalo Atropellalo Vamos Vámonos Dejámosle aquí Con puta No Adiós, abuelo Madre mía Eso lo aprendí en la mili Que lo sepas Te acabo de grindar el coche Crack Métale al viejo cabrón Métale al viejo cabrón Se me va la voz a Cani, tío No, pero Agente No hay nadie Señor No hay una mierda de policías, tío Cien mil euros al que le dé ahí dentro la E Ni de coña Vamos Quiero denunciar a este señor de aquí Te está limpiando la cara Madre mía Eso es una falta de respeto ¿Qué queréis que os hagáis? ¿Para agaréis un bosca o un whisky? ¿Qué queréis? Hostia, aquí en los carteles de guantes sale este tipo Mira, mira ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, mira Aquí, los carteles de guantes, tío Aquí Ahí Ahí está, míralo Pero si ese hombre tiene una barba Yo no ¿Queréis un chupito? Porque te lo has afeitado Venga Ah, lo dejo por toda la mesa Venga, vamos a hacer una fiesta Venga, a ver Está la valleta Está la valleta Venga, ponme aquí una raya Ponme una raya aquí Bueno, de eso le sobra, ¿eh? Venga, que yo sé tocar la guitarra Me enseñaron en el servicio militar No hace la acción, ¿por qué? Bueno, me falta el instrumento ¿Dónde está la guitarra? Espera, tío, yo no la veo Espera, espera Es que tarda en llegar Es que me la traen por Amazon Ahora, ahora ha venido Pero eso tampoco es una guitarra, señor ¿Qué sí, hombre? Que esto es una guitarra Estamos aquí en la comisaría ¡Ole! ¡Nano, no, nai, no, nai, no! Venga, ponlo en Twitter Que venga todo el mundo Pero señor ¿Usted qué me está mirando en la cresta? ¿Qué me está mirando? Si tengo unos piojos Madre mía El cacho piojo que tengo Voy a infectar a toda la ciudad ¡Nano, no, nai, no, nai, no! Son tan grandes que están tocando los papos también No, señor Vaya mía Vaya fiesta Tenemos aquí voluntad Mira, mira Te está mirando con los prismáticos Para verte el cerebro A ver, sonríeme Venga, para publicitar esto Venga, para el Instagram Yo no sé lo que es Pero tú echa fotos Es ahí, ahí Posa, posa Posa, posa Que bien, que bien ¡Nano, nai, no, nai, no! Vamos a ser famosos en el mundo entero Tocándonos una canción En mis tiempos nos habrían fusionado por esto Es que ni los chichos La fiesta es la comisaría, tío Esto está quedando muy surrealista ¿Cómo brinda la polia ahora? ¡Nano, nai, no, nai, no! Esta guardia civil no está en la comisaría Está haciendo el ridículo por la ciudad Mira tú con la guitarra Mientras hablo por el móvil ¿Cómo te lo tomas, eh? Madre mía Para enseñar si usted no tiene una guitarra Son unos bombos Este hombre no sabe distinguir ¡Nano, nai, 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 nai! Esto ha avisado a policía, eh A ver, no me engaña ¡Nano, nai, 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 nai! Ha entrado un señor con una gorra Que se va a afuera Que no puede aumentar el nivel ¡Nano, nai, 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 nai! ¡Nano, nai, nai, nai! Espera, vamos a hacer las cosas, tío ¿Ha llamado a poli? ¡No, no, no! No, 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 que voy a llamar a poli, oh, polla Vale, es que te voy a poner moviderepo Has estado llamado a la policía Ja, no, no, nai, 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 nai ¿Quiabia llamar a la policía? Estamos locos o qué ¡Hijos de puta! ¡ pää, jajajaja! ¡No, nai, 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 nai! No, no, yo no tengo ni idea de tocar ningún instrumento Señores, señores, no grites, por favor Tenemos cámaras de vigilancia como Tenemos cámaras y les hemos visto que estáis haciendo la fiesta Exacto, yo no estaba Pero que voy a hacer yo, que yo no sé tocar instrumentos Yo he entrado a denunciar A un chico que estaba allí drogándose Arriba las manos, señor Arriba las manos, por favor Y el poli se tocando el bombo Es que el poli se crema no nos lo tengo A tomar por culo, tío Es que se os escapa, que se te escapa mientras tocan los bongos, hombre Madre mía, qué incompetencia Eh, perdone, ¿qué me ha llamado? No, no, le he llamado nada, no le he llamado nada Incompetente puede ser No, me suena, me suena a otra cosa Incompetente No, creo que le he llamado competente Porque estaba tocando los bongos con una calidad excelente, vamos Era increíble la calidad No he visto algo insegnar en mi vida Entiendo, entiendo Pero vaya por el sospechoso que se ha escapado, hombre Que ese hombre, ese hombre es peligroso, tío Ese hombre es muy peligroso Bueno Está siendo muy surrealista, tío Lo han detenido, tío Qué patético Vamos a verlo, vamos a verlo A ver, me he intentado asomarme por aquí Ah, sí puedo No está, tío ¿Dónde mierda esto? Eres un hijo de puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eres un hijo de puta ¿Están soltados? No Mierda, no sé si me ha visto Es el F7, la basura, ¿no? Sí, 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 perdona, perdona ¿Has pagado la factura? Claro que la he pagado 5.000 de multa, tío Hermano, que no puedo moverme, en serio Fuera coña Es que es muy bueno porque le he puesto Tres tipos montando una fiesta Han tomado la comisaría y están haciendo una fiesta Pero es súper falso Porque me dice Y le digo, pero señor agente Si yo no he hecho nada Ha sido el viejo el que ha empezado a tocar los bongos Y me dice, como que ya me lo ha dicho más veces Que tenemos una cámara y les hemos visto Y digo, ah, y al viejo no la ha visto Estaba tocando los bongos con nosotros Venga, hombre ¿Quieres que te ayude a salir? ¿Sí? No hay policía, ¿no? Pero es que no puedo sacarte, tío Es que no me estás dando Porque realmente estoy flotando Ahí te da Ahí te da Me estás haciendo daño Me estás haciendo daño y no me estás haciendo nada, tío No Sí, así se soluciona Pero es que no quería morir Joder A ver, que no puede haber rencillas internas, hombre Pido paz Hay que ir a por los malos, de verdad Vamos a atracar un banco Entiéndeme, tío La delincuencia es así Yo no tengo pistola Yo sí Te he disparado antes Tú eres un cabrón Tú no te has vencido antes Eh, que te voy a vender, hombre No Eres un mendeo Que no, que eso ha sido antes de broma, hombre Pero mira, solo lo han pillado a él O sea, que no importa Pero que no me empujes Que me partes la cadera Eh, ah Mira, alguien ha puesto por Twitter que está en el aserradero Vamos a recogerlo Y le robamos lo que tenga O sea, le secuestramos y lo usamos de ring Y ya de paso le robamos también Venga, quédate tú con este coche Venga Tú, que no se me mueve el coche Me lo has dado con la palanca de cambios quitada Me lo has robado para el cobre Súbete conmigo, súbete conmigo Espérate, espérate, que soy gilipollas Que estaba escribiendo en el chat Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Uy, se ha cagado, se ha cagado Eh, tú, levanta las manos Venga, levanta las manos Levanta las manos Súbete al coche No puedo hacer las dos cosas a la vez No puedo hacer nada, perdón Oye, pero no me hables por el juego Mierda, me hablo por el juego Estoy atento Escucho, escucho por el juego Eh, pero Eh, eh Eh, va Mierda ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¿Es que es tonto? ¿Es que es tontísimo? ¿Pero quiere levantarte? ¿Me ha un gol? Soy gilipollas, tío Hostia, me ha un tonto? Me he equivocado Me ha un gol de acorde Hostia, vaya tonto, tío Me ha descoordinado, tío Vaya gilipollas Ah, se ha estillado, se ha estillado Para, para, para Se ha mirado, se ha mirado, se ha mirado ¿Se ha ido el juego? A ver A ver Que me he descoordinado un poco No, pero era un NPC, ¿no? Sí, era un NPC A ver, me he descoordinado un poco, tío Es que me he liado con el orden Tenía que subirme yo al coche Y luego, eh, claro Pero Eres gilipollas, tío Pero, ¿tenía algo? Pues no lo sé La verdad es que no, no le he atracado A ver, a ver Es que la edad Vamos a buscar otro Es que la edad ya le fue a la pasada Venga, vamos a buscar otro Pero sabes atracar, por Dios Sí, sí, eso sí Eso sí lo hemos hecho ya Madre mía Pues no lo parece, eh Trajale Súbete al coche Venga, súbete al coche A este, el rojo Venga, súbete Tú Que no, que va Que se ponga de rodillas, joder Que no, coño Que se suba al coche mejor Venga, súbete al coche Tú Que no vamos a hacer un atraco Que te pegue un tiro No, no, pero, pero Bueno, no Pues nada Que se suba Sígueme yo ahí Pero que va a parar tú Un camión Con esa cara Tira, tira, tira Bajaros, venga Bajaros del vehículo Venga, bajaros, eh Bajaros Eso es anti-roll, tío Madre mía Eso es anti-roll Me ha petado el coche encima, tío Joder Lejos de remolque Eso es anti-roll, tío Me ha petado el coche Eh, nuestro compañero No sé qué ha sido, eh Ha muerto Ha muerto Conexión interrumpida, tío Conexión interrumpida Está muerto, tío No, no, no